Meses anteriores, días anteriores, en reuniones pasadas habíamos conversado inclusive con el señor alcalde, personal docente, padres de familia, habían hecho la propuesta de crear e iniciar en la escuela 27 de febrero. Y hemos visto nosotros como distrito, como Ministerio de Educación, el compromiso, la voluntad, el trabajo mancomunado de padres de familia, autoridades del cantó y del personal docente y administrativo y de los estudiantes también. Hemos visto el valor de la responsabilidad, del amor hacia la institución educativa. Y hoy, querida comunidad educativa, lo prometido es deuda. Y hoy, oficialmente, quiero comunicar que el inicial de 3 y 4 años, 1 y 2 respectivamente, está creada para la escuela 27 de febrero. Esto es gracias a ustedes, querida comunidad educativa. Agradecerle también al señor alcalde por la importante función que está haciendo en cuanto a la infraestructura, el aporte y a los padres de familia, porque sabemos que el aporte es de los padres de familia también. Y decirles, bueno, ahí está el compromiso de nosotros también con la escuela de educación básica 27 de febrero. Y decirles que estamos comprometidos y que lo que se promete se cumple, queridos padres de familia. Pero se cumple, porque vemos la responsabilidad en ustedes. Felicitarles a todos ustedes y que sigan adelante. Que sigan con esa misma armonía, con ese mismo trabajo, esa misma responsabilidad, para con la institución educativa.